Pues saludos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos al top definitivo de los mejores juegos, o por lo menos los que más me han gustado, de 2017. Seguramente sí sin falta algún título porque no lo he jugado, porque no me lo haya pasado, pero lo interesante de este tipo de vídeos es compartir mi punto de vista y por tanto creo que puede ser interesante para los que no conozcáis alguno de ellos o los que tengáis dudas sobre si adquirir o no un producto en concreto. Antes de empezar con el ranking, digamos, per se, quiero hacerles unas cuantas menciones especiales a juegos que por su calidad podrían estar perfectamente aquí, pero que por un motivo o por otro no llegan a ser, digamos, top tier de 2017, aunque directamente no son redondos ni mucho menos, pero tienen una característica que los hace dignos de ser destacados. Comenzando con Everything de David O'Reilly, del cual ya hablé en el top de juegos independientes que tendréis al final de este mismo vídeo o en la descripción. También, por supuesto, dos títulos que me han recuperado la, digamos, nostalgia de PlayStation 1, que son Digimon World Next Order y Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ambos cogen un modelo original y lo trasladan a la actualidad sin perder nada por el camino e incluso reforzando lo que hacían aquellos títulos buenos en su época. Pokémon GO. Seguramente puede parecer una tontería, pero es el juego que más he jugado en 2017 con diferencia. Ha mejorado enormemente y aún le queda muchísimo camino por recorrer, pero es un juego mucho más robusto de lo que fue el año pasado. Pero Tekken 7, Tekken siempre funciona, Katsuhiro Harada es un gran diseñador de videojuegos, en este caso el juego es muy bueno, no tanto como otros juegos de lucha lanzados este mismo año, pero aún así destacable por muchísimos motivos. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, tras haber jugado 40 horas, aunque no me lo haya pasado, a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Todo lo que hace, lo hace bien, por lo menos bajo mi punto de vista. Y todo lo que tenía que decir sobre él, lo dije hace unos días en el top de los mejores juegos que no me he pasado. Así que dicho esto, comenzamos con el top 10 de los títulos que más he disfrutado en 2017. Vamos allá. Décimo lugar para Octopack Traveller. Y diréis, Kite, esto no es un juego, es únicamente una demo. Y es cierto, solamente es una demo, pero partiendo de lo que enseñan en ella, y partiendo de que dura unas 4 o 5 horas si quieres sacar el 100% de la demo en sí, y que la historia del Print Rose de por sí me parece mejor que muchísimos juegos completos que he jugado este año, pues quería ponerlo en el top, no solamente porque a nivel cualitativo es una pasada, sino porque visualmente, la música, la historia, los personajes, me engancharon desde el minuto 1, y tengo unas expectativas enormes en el juego final. Es raro poner una demo, es bastante raro, pero en 2015 puse la beta privada de Superhot, que me había parecido brillante, y el juego final no me decepcionó, así que quiero apostar por el futuro. Octopack Traveller, tenéis la demo disponible en Switch, por cierto, es gratuita, está en español y todo. Os recomendaría jugarla cuanto antes, porque es una puta maravilla, y lo más interesante que he jugado en JRPGs en muchísimo tiempo. Noveno lugar para Hat in Time, un plataformas como los de antes, gráficamente muy muy colorista, con un montón de elementos de diseño o elementos creativos que lo hacen distintivo con respecto a juegos del mismo género, pero que tiran por otros caminos totalmente distintos. Publicé una review hace unos días hablando sobre él y de Super Mario Odyssey, y por tanto no tengo mucho más que decir sin repetirme en exceso, así que podéis ver el vídeo si queréis, y si no, pues no pasa nada. El resumen rápido, digamos que la nota a pie de página para recomendaroslo, es que si aún no lo habéis jugado, id de cabeza por él. Octavo lugar para Resident Evil 7, uno de los títulos que creo que mejor diseñados están de todo este 2017. No es solo que reimaginen la base del primer Resident Evil y la trasladen a un concepto de juego en primera persona, sino que además es el Resident más clásico, más metódico de toda la franquicia desde los primeros de PlayStation 1. Y eso es algo que se está valorando bastante poco, que en su momento se criticó, que era muy rupturista, etcétera, etcétera, cuando Resident Evil 4, por ejemplo, recibió el clamor popular y era muchísimo más distinto a Resident Evil 1, 2 y 3, de lo que este 7 lo es a Resident Evil 1. Bueno, y puede parecer un poco raro decirlo así, pero si nos ponemos a pensar qué hizo grande el primer juego de la franquicia, el sistema de gestión de objetos, exploración, los puzles, la mansión interconectada, básicamente Resident Evil 7 hace lo mismo, pero llevándolo un poco más lejos. Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en un juego de terror en muchísimo tiempo, es llamativo, es original, es creativo, da un poco de miedo a ciertos puntos, tampoco diré que me haya muerto con sustos y cosas así, porque no es un juego de jumpscares, pero de verdad sabe cómo reírse de sí mismo y es algo que le viene muy bien a la franquicia y espero que en el futuro sigan tirando para adelante con ella, porque de verdad Capcom ha hecho para mí el mejor Resident Evil de psicóloga de Verónica y antes de ese estaba Resident Evil 2, así que no sé, me parece un juegazo y creo que merece estar en un top de lo mejor del año, a pesar de haber salido en enero, que puede parecer que queda muy lejos y de hecho queda muy lejos, pero bueno, ahí está. Séptimo lugar para Injustice 2, para mí sin ningún tipo de duda, el mejor juego de lucha de 2017 por encima de Tekken 7, de Marvel vs Capcom Infinite, ARMS o cualquiera que quieras echarte a la cara. A nivel de contenido es imbatible, tanto por la historia como por los diferentes modos de juego, tanto offline como online, los personajes están bien diseñados, con cabeza, es muy divertido de jugar y además es complejo en cuanto a mecánicas, en cuanto a combos, en cuanto, no sé, es un gran juego, por lo menos bajo mi punto de vista, lo que está haciendo NetherRealm Studios, desde Mortal Kombat 9 para adelante, es decir, Mortal Kombat 9, Injustice, Mortal Kombat 10, Injustice 2, es cumbre o top del género, desde lo que hacía Capcom en Super Nintendo o en Arcades en el 92 al 96, o sea, básicamente están haciendo los mejores juegos de lucha del mercado en relación calidad-accesibilidad. Guilty Gear, Black Blue son más complejos, es cierto, pero son más cerrados, más en cierto modo nicho. Injustice es para todo el mundo, pero también es para los pros, es decir, es un puto juegazo y creo de verdad que es uno de los mejores títulos que he jugado, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Sexto lugar para Nioh, lo que se dijo en su momento que era un copycat de Dark Souls, adaptado al Japón feudal, pero es mucho, mucho más que esto. Un sistema de combate mucho más ágil, más dinámico, más cercano a Bloodborne, pero al mismo tiempo con un montón de herramientas propias, como las posturas del personaje y las diferentes builds que puedes crearte para ir avanzando en el título. A nivel de diseño es precioso, los jefes son una puta pasada, tiene un montón de contenido, da para horas y horas de juego, es desafiante de narices, pero quiere seguir jugándolo y avanzando e intentando acabar con todos y cada uno de los malparidos que te salen al paso. Es un juegazo de verdad, quizá no tan redondo como Dark Souls 3 o como Bloodborne, pero joder, merece muchísimo, muchísimo la pena. Y es un juego que llevaba años y años en desarrollo. De hecho, su anuncio coincidió con el de PlayStation 3, y ya ha estado parado durante todo este tiempo y finalmente ha salido adelante porque Team Ninja tiene los cojones como sandías y ha dicho queremos sacarlo adelante, queremos hacer un juegazo y válgame Dios si no lo han hecho. Es una puta maravilla. Si lo tenéis pendiente aún y os mueran los juegos de este tipo, vamos, tenéis que ir a por él de cabeza. Quinta posición para The Sexy Brutale de Tequila Works, un juego independiente, por supuesto, que me remite a los mejores juegos de puzles, exploración, misterio de PlayStation 1 y 2. Un título que a nivel visual es muy sencillo, esquemático diría incluso, pero que jugablemente es una puta delicia. Básicamente estamos en una fiesta de disfraces en las cuales los personajes llevan unas máscaras y tenemos que ir, digamos, desenredando una serie de asesinatos. La historia es muy sencilla, como está ejecutada es magistral, y los puzles son creativos y originales. Básicamente consisten en temas de tiempo, de posicionamiento, de observar y después actuar. No sé, es una puta joya. Realmente me parece una de las mejores cosas que le han pasado a 2017 en general. Y a pesar de todo lo que hace y lo que hace bien, es un juego bastante modesto que llegó incluso a salir a precios reducidos a 20 euros o a 25 euros. En fin, una locura. Cuarto lugar para Cuphead, una de las mayores glorias visuales que he podido jugar, no solamente este año, sino en general, en la historia de los videojuegos, un canto a la animación de los años 30, de Max Fleischer, Ubiworks, una puta maravilla a nivel artesanal, que jugablemente, además, no solamente está a la altura, sino que es igual de bueno. Básicamente encontramos un juego de acción, de avance lateral, con plataformas en algunos niveles de run and gun, al estilo Metal Slug, por ejemplo, pero que tiene una creatividad desbordante. Un montón de homenajes también a juegos clásicos de Mega Drive, de Super Nintendo, de recreativas, pero una personalidad propia. Es decir, es el arcade casi perfecto y además tiene una cosa muy interesante que no se está haciendo mucho hincapié en ella, y es que aprovecha la mecánica del salto para introducir submecánicas como el parry, para darle también un giro distintivo y un giro único que hace que el juego sea una verdadera delicia de jugar. Es difícil como su puta madre, por lo menos bajo el punto de vista, es muy, muy difícil, pero aún así merece la pena. Porque cada enemigo al que te enfrentas, cada boss, cada nivel, es un desafío de verdad, y aunque he muerto miles de veces delante de cada enemigo, de verdad, no cambiaría la experiencia por nada. Tercera posición para Super Mario Odyssey, un juego que tenía muchísimas ganas de jugar, básicamente porque no tuve Wii U y por tanto me perdí todos los que salieron en esa plataforma. El último que había jugado era Super Mario Galaxy 2 y bendito sea Nintendo por no jugar sobre seguro y aportar cosas nuevas a la mecánica de Super Mario Bros. Para empezar, Capi. Es el mejor invento de la franquicia, quizá, desde que se inventaron las flores que lanzan fuego, básicamente. Es un sombrero que además de ser un personaje secundario extiende, digamos, las mecánicas básicas de Mario. Podemos saltar sobre él para llegar a zonas más elevadas, jugar con las distancias, hacer parkour en el aire y al mismo tiempo nos permite controlar a diferentes enemigos, cada uno de ellos con patrones diferentes. Hasta el punto de que cada uno de los que controlamos puede ser un pequeño juego en sí mismo, está diseñado como tal y es una absoluta delicia. No es el juego más largo de la historia de Mario, por supuesto, pero más importante de Super Mario Odyssey es que lo verdaderamente llamativo está después de completarlo, es decir, el endgame, lo que viene después conseguir todas las lunas, los niveles que se desbloquean a posteriori, en fin, es una delicia de juego, me lo pasé muy pero que muy bien con él y me encantaría ver una continuación o DLCs o lo que sea. Es un puto juegazo de verdad y está en mi top 3 del año sin ningún tipo de duda, más, si tenemos en cuenta que esto es un top de videojuegos y la excepción de un videojuego o lo que entendemos como tal es en primera instancia pasárnoslo como niños y después ya lo que venga. Así que por lo menos para mí es un puto juegazo. Segunda posición para un milagro hecho videojuego llamado Nier Automata, Yoko Taro, Platinum Games, Square Enix haciendo a tres bandas uno de los mejores juegos de acción de los últimos años. Pero no solamente por ser un juego de acción redondo, sino porque a nivel narrativo lo que hace con sus personajes, lo que hace con las mecánicas del juego, con los cambios de género pasando de hack and slash a shoot and up, a plataformas, a título de acción, es una virguería hecha videojuego y de verdad me parece algo milagroso. No solamente porque exista en sí mismo, sino porque Yoko Taro ha tenido una trayectoria bastante amplia, como podéis ver por ejemplo la serie de vídeos que hizo Dayo sobre Drakengar, Nier, etcétera, sino que por fin ha encontrado un estudio a la altura de su talento como creador. Ha encontrado un estudio capaz de ofrecer unas mecánicas de juego redondas, aplicadas a su game design que de por sí ya es bastante, bastante bueno. El resumen, básicamente uno de los mejores juegos del año, sin ningún tipo de duda con algunas partes de la historia que son espectaculares, a pesar de que únicamente son cuadros de texto, como cuenta la historia de ciertos personajes como Pascal es para quitarse el sombrero y decirle a Yoko Taro durante horas y días y años que es el puto amor del universo. Es muy buen juego y como pasa con Super Mario Odyssey, no acaba cuando se acaba, por raro que parezca. Tienes que jugarlo hasta 5 veces, unas 36 horas en total, para encontrar la verdadera gracia del título. Y ojo, porque cada vez que te lo pasas tienes una historia diferente o con variaciones, es decir, ¿no es lo mismo con más dificultad? No, no, no. Es que una vez que te lo pasas y salen los créditos, el juego acaba de empezar. Así que tened eso en cuenta si lo jugáis, porque de verdad es una experiencia memorable. Y por último, el top 1, por lo menos para mí a nivel personal, sensorial y sentimental si queréis llamarlo, ha sido What Remains of Edith Finch de Giant Sparrow. Un juego que a nivel, digamos, argumental me parece lo más bonito, lo más hermético, lo más directo que he jugado en 2017. A nivel jugable, creo que es una absoluta genialidad. Hablaba con Nier Automata de un vilagro, aquí no lo es menos. Básicamente estamos usando un juego narrativo, pensad en Virginia, pensad en Gone Home, pensad en Stanley Parable, en cualquier juego narrativo que sea básicamente avanzar y ver cómo la historia va progresando y aplicadle un sistema de juego o unas mecánicas de juego que están continuamente redefiniéndose en diferentes viñetas de poca duración pero que van sumándose una tras otra hasta crear un juego que no solamente no tiene miedo de ser un videojuego usando mecánicas muy sencillas como el movimiento o la interacción para crear algo que es modérico. De verdad, creo que es el mejor juego del año por todo lo que implica, por todo lo que hace y a pesar de que no es el más completo o el más largo o el más denso o el que más misiones secundarias tiene o yo que sé, no es el pack de contenido más completo del mercado ni mucho menos, no ofrece ciento y pico horas de juego, se pasa en una hora y media pero por su forma de contar la historia por cómo está contada y sobre todo por lo compacto que resulta es para mí la mejor experiencia interactiva que he tenido en 2017 sin ningún tipo de duda. Y ya está chicos, con esto concluimos el ranking de mis juegos favoritos de 2017, espero que os haya gustado, en caso de que es así podéis darle un like, si no pues ¿qué le vamos a hacer? Dejadme en los comentarios cuál es vuestro ranking de este año, los que más os han gustado, los que menos os han gustado y como deseo para 2018, únicamente espero que los videojuegos sean tan buenos o mejores que los de este año y que el canal siga adelante con vosotros acompañándome en este viaje. Dicho esto, me despido, que tengáis una magnífica noche y nos vemos el año que viene. Venga, hasta luego.